¡Vamos! ¡Vamos, Ramiro! ¡Manu! Ahí como estamos, nos paramos y nos vamos vuelta mirando para acá. ¡Manu! ¡Nos vamos vuelta mirando para acá! ¡Venga, Ramiro! ¡Venga, Ramiro! ¡Arrúmalos, Ramiro! ¡Vamos! ¡Venga, Ramiro! ¡Soltense, dale! ¡Soltense! ¡Ven, ven! ¡Un cachito más! ¡Puli! ¡Puli! ¡Puli, más allá! ¡Tá! ¡Va a lo! ¡Va a lo saludando de a uno! ¡Vaya! ¡Saludos! ¡El banderín! ¡Todo, todo! ¡Va a lo de más con él! ¡Dale! ¡Ven, tú! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Rami, Rami.